Y a propósito de cine, hoy día chicos, mucha atención porque rara vez alguien tan linda es al mismo tiempo tremendamente talentosa. Esto es siguiendo a Michelle Pfeiffer, por favor. ¿Se acuerdan que ella debutó, sí señor, en el sin película anterior, en el año 82, en la segunda parte de Gris Brillantina? Claro. Ellos lo reemplazan, pero ella supuestamente era como una prima de Olivia Newton-John que llegaba a la misma escuela. Y mira, y ahí está Kofi, le ha pedido al muchacho que quitó tantos suspiros a las muchachas de la época. Y mira, hablando de Hamlet y mascando su hamburguesa y comiendo con la boca llena. Pero ya era preciosa y atención que no solo actuaba, este es el momento que en la fiesta de grabación ella se acuerda a su amor y canta. Y no sería la única vez. Igual esa fiesta de La Habana estaba alta con la Olivia Newton-John en Gris Chulo, ¿verdad? Es una película que pasó de campo a ni siquiera la memoria. Pero aquí ya llamó la atención, año 85. Ella es ese, es esa águila, producto de una maldición. Cuando llega el día, él se transforma en un caballero y en la noche un lobo. Y ella, en el día es un águila, ya le están sacando la flecha una vez que es de noche y se convierte una vez más en mujer. El amor prohibido entre ellos, que estaban juntos pero estaban claramente separados por esta maldición que le hizo un obispo para variar. Y mira, se le cae al actor Matthew Broderick y justo aparecen las primeras luces del día. Y ella se transforma en el águila y puede volar. Hechizo de águila o Lady Hawk, el año 85. No, pocas películas tan originales y tan buenas. Un par de años más tarde, Las brujas de Eastwick. Sí o no, tremenda. Oye, Jack Nicholson es el demonio. Necesitaba, mira, mujeres para tener el anticristo al hijo. Y descubre a estas chicas que tenían un poder mental increíble. Cher, Susan Sarandoni, por supuesto. Todavía una emergente Michelle Pfeiffer. Mira, preciosa Linda, que era obviamente la más tímida del grupo, termina robándose la película ante estos tremendos, digamos, dinosaurios y pluripotentes criaturas del séptimo arte. Es que además muy bonita es de la Pfizer, que partió muy chiquitita, como con concurso de belleza, después fue modelo y partió con personajes muy pequeñitos. Pero qué me dices de esto. Ella es una cantante que se va a probar. Ella es una tipa media así, media flight. Y están los hermanos en la vida real y en la película, Jeff Bridge y Bob Bridge. Mira, sus ojos, ella canta así. Esto es su pobloso Baker Voice, que obviamente generó un amor incondicional de todos los espectadores por ella.